gente miren esto ya lo conseguí tenemos aquí el plano esto no está hecho todavía así que tranquilos pero ya tenemos esto aquí bien armado y miren esto se recuerdan acá que quité este lado de piedra o de roca esta vez lo dejé ahí porque así podemos conseguir piedra de forma pasiva ya tenemos 104 ladrillos me costó bastante esperar a tener 104 ladrillos para poder construir esto acá lo tengo bien organizado todo tengo acá el pavimento este cómo se llama camino empedrado las alcantarillas ven aquí alcantarillas por acá atrás alcantarillas por aquí el post urbano algunas cositas de decoración para que se vea más chulo todo y ahora solamente es darle a capa o por dios al fin y vamos a tener un condominio aceleremos el tiempo para que lo hagan de una vez tendremos casas urbanas también tiendas urbanas todo eso está aquí ven estos objetivos ya luego lo siguiente será solamente acoger a los plebeyos y ya otra cosa que tengo que hacer miren esto está todo lleno de comida ya o por dios necesito otro de estos aval este no está lleno por suerte bien lo siguiente que haremos va a ser organizar el tema de los de los campesinos cuántos campesinos tendremos y cuántos no estoy está lleno también esperen tengo 200 de esto ya yo le di así ya yo le di los 100 a acnes que raro sea tengo 200 más los tulipanes como ya aquí no tenemos bueno espacio vamos a sacar a la persona que se encarga de esto aquí y lo vamos a poner en nuestro lado donde lo ponemos chicos estoy pensando en qué lugar poner a esta persona tal vez a conseguir piedra aquí saben si lo voy a poner aquí a conseguir piedra porque podría ponerlo a conseguir madera pues que tenemos 400 y pico de madera no es necesaria la madera la harina se está yendo bueno la harina el trigo esto el grano se está yendo rapidísimo deberíamos de crear tal vez otra granja de ésta estoy aquí va a costar hacerlo no supongo que no porque ya tienen la madera y faltan cinco ladrillos miren aquí porque no se mueven fablins trabajen esclavos aquí van aquí van aquí van creo que éste lo trae el tony mírenlo ahí a ver lo están haciendo tan rápido va con lo rápido que lo hacen a ver esto es condominio voy a bajar la velocidad de esto por si acaso el condominio es el centro del siguiente nivel de vivienda la casa urbana aquí es donde viven los plebeyos las casas urbanas requieren un responsable de condominio para ser operativo o sea esto necesita también a alguien que se encargue de todo un responsable de condominio se asegurará de que las casas urbanas estén abastecidas de comida y de cualquier otro recurso necesario para mantener contentos a los fablins bien en tres días esto se irá de acá espero que esto sea ano este es el arco de patio no podrían haber hecho una casa urbana supongo que no importa lo van a hacer pronto esto aquí haremos el tiempo mírenlo ahí hicieron el arco necesito que hagan a esperen 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 ya me recordé de algo ven esto aquí solamente hay uno voy a quitar a la que puse a coger piedra acá y voy a ponerla acá así estaría aquí de una vez viene aquí ayudarlo a construir el condominio o se ve muy chulo el condominio no me había fijado pero las casas del condominio o las viviendas estas las casas urbanas tienen las puertas hacia afuera yo creo que las tenían hacia adentro pero realmente no aquí tengo que poner a alguien pero eso será en un futuro en un día esto ya se va a quitar no importa realmente porque cuando vengan más gente me lo hay sequito van a venir más personas en un futuro así que tranquilos bien todo nice los graneros se basean y se vuelven a llenar de una vez así que 10 de 10 chicos creo que vamos a poder completar esta misión de una vez y a ver qué otras misiones nos van a poner porque creo que estamos acercándonos al final del contenido del juego hasta hasta el momento porque ya saben que esto está en acceso anticipado en un futuro van a agregar mucho más contenido y hay contenido ya que está en el juego solo que está bloqueado para cuando lo desbloqueen en siguientes actualizaciones tenemos casa urbana mírenlo ahí ya podemos tener dos personas más porque cada casa urbana puede tener a dos personas esto piden panes verduras pescado campamento picapedrero a coño este campamento picapedrero le quita atractivo a esto acá no importa yo no voy a destruir esto de acá hasta que lo cojan todo y van bien rápido ya van por la mitad así que no me preocupo y también una casa campestre esperen 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 como que una casa campestre o sea las casas campestres le quitan atractivo al condominio también waru yumi o sea hay dos casas campestres que son estas dos que me estás contando es una mierda o sea esta gente no quiere estar cerca de los campesinos para nada guau va a tener que mover a los campesinos de aquí para otro lado y poner esto aquí como almacenes solamente mírenlo ahí puedo tener dos plebeyos al fin misión completa vale 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 velocidad normal verdad ahora 50 monedas y luego tenemos paisajismo urbano construye 10 caminos empedrados que lo hicimos un pozo y alcantarillas lo hicimos sin querer eso y ahora tenemos pueblo alcance el objetivo de población para que el asentamiento se convierte en un pueblo así que tenemos que subir a 85 personas eso va a costar no ahora estas dos casas voy a moverla de aquí para otro lado para que no afecten al condo y esto aquí serán almacenes así que estas dos casitas voy a moverlas para un lado más no sé más alejado aquí no puede ser no aquí no puede ser lamentablemente guau ya no tengo ni siquiera espacio donde hacer las casas supongo que por aquí tendrá que ser es que miren todo esto está ocupado podría tal vez hacer las casas en otro lado donde haya más campesinos que no sea solamente aquí como por aquí creo que esto es un buen lugar para hacer más casas sí 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 quiero hacer más granjas pero las granjas creo que las voy a hacer para acá atrás ven porque esto es bien amplio por aquí todo esto sería granjas si las necesito en un futuro y por estas montañas así hago casas porque creo que quedarían genial así que vamos a poner una casa aquí aunque me da un poquito la ciencia es de que tal vez no es buena idea porque para que hayan casas necesito uno de estos entonces este lo voy a hacer como hay si hay entonces tú necesito que tengas acá está muy bien la construimos voy a hacer dos y otra aquí y la construimos genial entonces aparte del tema este de la del agua que más necesitan las casas no estoy muy seguro chicos porque creo que necesitan otra cosa pero ya nos daremos cuenta cuando la construyan vale me gusta que tenemos dos plebeyos dos de cuatro plebeyos podemos tener a verdad necesito a alguien aquí que se encargue de trabajar esto de aquí son los trabajadores no sí 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 pero esto es por las tiendas no no estoy seguro chicos no entiendo muy bien el tema pero bueno hacemos el tiempo ya veremos cuando construyan esto al cien por ciento porque es que todavía no entiendo muy bien el tema de los condominios tenemos algo aquí nuevo esto de acá me les digo estamos llegando ya al fin del tema este que se encuentra en el juego de la de las estructuras y todo entonces si en decoración no tenemos nada bloqueado ya jardín del jugador 200 de oro miren esto nada 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 eso no lo haré yo ahora ahora podemos tener 88 plebeyos genial muy bien muy bien muy bien me gusta la comida por dios la comida que tenemos estas casas de acá todavía no las construyen esto aquí tampoco voy a poner más casas saben yo soy así voy a ponerlas con el frente para acá no 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 quiero quiero una calle entonces dos y una calle aquí pregunta no puedo hacer un puente o sea de verdad me estás diciendo que no puedo hacer ni siquiera un puente para pasar por ahí a mí lo aquí puente de madera esta función estará disponible más adelante durante el acceso anticipado o sea que no podemos pasar por aquí vaya nunca había visto a los fablis tan alterados pero alterados porque si tú está bien no importa dónde está el frente ahora mismo ahí ahí está tenemos que quitar a uno de estos hay que quitar a este y ponerle algo así que sea de decoración ahí construir otra casa más donde está el frente ahí otra casa más y perfecto nice me gusta colmena y casita de perro bien aquí vamos bien con las casas a mí no quiero que las casas solamente estén aquí quiero también expandir para acá pero el punto es que no podremos dos plebeyos más ahora 66 de 74 tengo que ponerlos a trabajar aquí en el condominio de una vez a ver qué dice esto está atrapado como que está atrapado a mírenlos aquí vuelvan a su hogar porque se quedan atrapados ahí ven los aquí y ahora van para el mismo lugar a quedarse atrapados son tontos voy a hacer una calle alrededor de esto para que esta gente cruce por ahí porque es que son tontos como algo así a esto está en el medio vale una calle como por aquí y por acá y por acá ahí está mírenlos a ver si esta vez se van a mover y se van a quedar ahí atrapados pero que se quedan ahí son subnormales a ver cómo va todo el tema creo que todo va bien ahora mismo las casas aquí no las pueden construir tengo que darle prioridad a esto de este lado para que lo construyan de una vez mirenlo ahí están construyendo ahora esta dos plebeyos más 68 y 76 ahora de 78 voy a tener que crearme otro condominio por aquí en algún lugar me va a costar pero lo voy a hacer también miren aquí están estos bug si ya sé que están bugueados ustedes tengo gente trabajando genial desempleados tengo unos cuantos tengo a cuatro personas desempleadas vale esperen 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 necesito gente trabajando a ver cuál es la diferencia de los plebeyos en cuanto a trabajo hace mucho mejor trabajo o solamente es como lo mismo porque si no los puedo poner a trabajar acá hacer cosas cuánta gente tengo desempleada cero perfecto ahora vamos bien me preocupa un poco la gente que está aquí de book mírenlos aquí porque no pueden pasar ustedes en las tiendas también puedo poner gente a trabajar esperen y aquí que se hace la verdad es que no tengo ni idea sí 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 aquí necesito fablings trabajando wow miren ahora se quedaron peor aquí estos voy a tener de verdad que destruir esto aquí de piedra es que la piedra es muy necesaria pero ya este lado de piedra me está jodiendo vale voy a destruirlo ¿saben? me voy a lamentar después pero ya yo le saqué un montón de piedra a esto mírenlo aquí destruyó esto ya ahora pueden pasar claro que sí mírenlos ahí ahora ya pasan felices todo el problema estaba con este lado aquí chocando qué raro todo esto ¿no? tengo ahora que enderezar la cámara vale dos plebeyos más uh 70 de 82 nice vale la cámara creo que así está recta bien ok este lado lo arreglamos así que ahora tengo que poner una calle que vaya bien por aquí y que vaya bien por acá y ahora tengo que quitar toda esta y ahí está y ahora estos de aquí solamente es terminar este lado y ya estarán felices unas cuantas tiendas acá que no entiendo cómo funciona el tema de las tiendas como ok creo que aquí tenemos cuantas tiendas tenemos cuatro uh aquí también dos necesitamos un montón de gente trabajando ahí pero tengo que esperar a que lleguen más porque ya no tengo gente desempleada vale dicen dos desempleados acá tengo a tres cogiendo piedras así que ya no me preocupo mucho por las piedras tengo que meter más gente a trabajar acá no tengo aunque aquí dice que tengo a dos cuáles son esos dos que están desempleados quiero entender dice que tengo dos desempleados pero no puedo ponerlos a trabajar allá acá no llega el agua eso ya lo sé las tiendas son estas no esto es una tienda esto es otra esto es otra y esto es otra así que hay cuatro tiendas y ya están creo que ocupadas las cuatro ahora la gente de aquí deberá estar más feliz solamente tienen el menos diez de estas dos casas que están cerca acá por dios porque estas dos casas afectan al condominio es bien raro pero bueno iris guariris tengo que hacer otro condominio seguramente como por aquí pero miren ahora ahora podemos tener 96 personas y nos falta un poquito para llegar a ser un pueblo que es lo que quiero desde hace rato y ya con esto es imposible que no lo logremos nice gente vamos muy bien el objetivo de conseguir el pueblo se hará pronto yo tengo que acelerar el tiempo ya está a tope pero solamente es cuestión de esperadilla aquí están esta gente más o menos no felices al cien por ciento pero miren puedo cambiar lo que se tiene aquí de todo verduras hay uno que yo creo que tenía harina que no sé cuál es el punto de que haya harina creo que era este por qué harina quiero verduras como nadie aquí va a utilizar la harina en sí chicos estamos solamente a un colono de ser un pueblo ya al fin lo que nos costó a ver cuánto falta para que llegue alguien a seis días bueno está bien puede esperar miren ya aquí tenemos una panadería solamente es meter a alguien aquí a trabajar también tenemos otra panadería por acá generalmente esta panadería de aquí no está haciendo absolutamente nada saben por qué porque las panaderías no le dan buff a las casas de estos colonos saben o sí sí que sí bro significa que esta panadería en vez de haberla puesto ahí tal vez tenía que haberla puesto acá porque aquí dentro no la puedo poner ven como no sé chicos tal vez de este lado así se quedará porque hay algunas por aquí algunas casas que no tienen el buff de panadería ven tienda urbana más cinco de atractivo muy chulo todo esperen ah verdad yo quiste esas casas se me estaba olvidando porque me estaba preguntando por qué no tienen el de buff de las casas chequen esto hice un montón de almacenes aquí para que la gente que viviera ahí se mudara para estas casas y así pasó ahora solamente faltan dos días y en dos días seremos un pueblo a ver qué otros objetivos aparecen cuando seamos un pueblo creo que vamos a poder comenzar a conseguir comida bueno comida carne carne en sí y será de los cerdo ángeles estos si la verdad yo espero no tener que comérmelos mírenlo aquí un campesino más porque ya tenemos 24 plebeyos y ahí está objetivo alcanzado se ha alcanzado un nuevo objetivo de población bien hecho ahora podemos considerarnos un pueblo y ahora mi familia quiere 110 monedas por dios quedaremos en la quiebra me mandan 300 monedas ok tenemos hospital y porqueriza y los otros dos solamente estarán disponibles en futuras actualizaciones entendible así que ya estamos llegando al final del contenido del juego hasta esta fecha saben como hasta este momento lo que el juego te ofrece mírenlo aquí una porqueriza esto dice hazte con la piara de cerdos más cercana que haya y mételos aquí ok eso lo puedo hacer de una vez esto tiene un punto negativo chicos esperen 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 puedo ponerlo donde sea no es necesario ponerlo donde están los cerdos entonces la porqueriza como tiene algo negativo no puedo ponerla por aquí ahora saben yo estaba pensando que toda esta área de acá iba a ser el área donde iba a poner las cosas que dieran puntos negativos pero ya veo que no será por ahí que será por acá como toda esta área aquí será área de producción de recursos y temas así a ver aquí no lo puedo poner acá sí verdad como por aquí ya sé que está un poco lejos me gustaría que haya una calle ese ese coso que está aquí este pozo voy a tener que quitarlo una porqueriza como por ahí mmm ¿dónde la pongo? ah que hay casas ahí se verán afectadas mmm tal vez aquí creo que lo voy a poner ahí ya sé que está un poco lejos todo el tema pero bueno esta este coso que está acá lo puedo quitar o podría ser una calle que pase por aquí como ven aquí hay una roca gigante que me está tapando por aquí podría ser una calle pero no vale la pena porque ya tenemos esta y por aquí no podemos pasar porque este de aquí lo voy a destruir para hacer una calle ahí ven y aquí lo que voy a hacer es agregarle esto de este lado no puedo supongo que tiene que ser allá atrás estoy pensando mover esto de acá ya ¿saben qué? lo voy a hacer ahora antes de construir eso voy a mover esto de acá el campamento maderero ¿por qué? pues porque ya aquí no hay madera realmente vale lo destruyo y ahora tengo que construir otro más aquí está campamento maderero ¿dónde lo ponemos? miren hay madera aquí arriba pero no hay forma de que ellos suban por ahí habrá otro lugar por aquí donde puedan conseguir madera supongo que esto de acá este bosque pero es que no pueden pasar por el agua no hay puentes ahora mismo para acá no puedo hacerlo porque está en el límite supongo que por aquí podría ser mmm chicos está difícil esto creo que el único lugar sería por acá ¿cuál es el frente? creo que este es el frente así que tal vez aquí mismo acá lo veo lo veo puedo verlo aquí en el límite ¿por qué no? ahí lo que voy a hacer ok ¿qué pasó aquí? chicos no entiendo por qué no pude construir esto al final aquí construir y ahora hay que hacer una calle que venga de todo este lado mirenla aquí esta misma que llegue esperen no la puedo poner aquí ni aquí supongo que esta misma calle que llegue acá y que al mismo tiempo llegue acá abajo como por aquí no se puede por aquí y ahí está y ya tendríamos este lado aquí para que se consiga madera acá la porqueriza y todas las calles aquí interconectadas me gusta que terminen todo esto y ya tendremos cerdos entonces no hay otro objetivo una ciudad pequeña se puede conseguir con 110 eso yo lo puedo lograr la verdad ¿saben? la única forma tal vez de lograrlo sería poniendo a trabajar a más de estos digo creándome otro condominio pero el punto es que tengo ahora mismo tres gente que está desempleada ah miren ah bueno estas son las cosas nuevas ¿no? el hospital voy a crearme un hospital ¿por qué no? ¿dónde me creo el hospital? ¿saben? el hospital miren el área de efecto que tiene tiene un área de efecto grandísima el punto es que aunque tiene un área de efecto súper grande no cabe de lo grande que es por dios ah supongo que ahí cabe ¿saben? creo que esto es un buen lugar para el hospital ¿por qué no lo puedo poner ahí? porque hay ovejas ¿verdad? si es por eso por las putas ovejas vale supongo que tal vez esto es un buen lugar chicos ¿saben? miren tiene ahí le afecta al condominio y a la mitad y a la mitad de las casas lo voy a hacer ahí el hospital ¿por qué no? este hospital que pide para hacerlo esto pide creo que es ladrillo ahora me aparece hierro pero hierro y armamento guau 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 hierro y armamento pero si ni siquiera tengo forma de conseguir hierro ¿ven? esto aquí está bloqueado ah estos recursos acá no se pueden conseguir entiendo ¿no?